¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos de vuelta en su programa de Vago, súper felices porque tenemos un invitado, ahora sí que de lujo, ¿no? Súper lujo. Súper lujo. O sea, compositor, músico, cantante, poeta, loco, todo. Y aparte recién desempacadito de un súper viaje, una súper experiencia que ya nos estará contando, Pablo Alaco. Bienvenido Pablo. Hola. Bienvenido a ser. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Muy bien, gracias. ¿Por acá? Dándome una vuelta por su saltillo. Sí, hombre, qué bueno que los aires te trajeron para acá, ¿no? De Madrid a Saltillo. De Madrid. Es como que nada me había perdido, ¿verdad? Pero la exclusividad es lo que importa y está aquí presente. Sí, sí, sí. Bienvenido Pablo, pues cuéntanos a ver, este, ¿cómo te fue allá en España? Muy bien, estuve en un concurso de versiones, mira, yo no acostumbro a cantar covers casi, y estuve en un concurso de versiones de Joaquín Sabina, canciones de él, fue una selección y resulté finalista, ¿no? Me llevé una muy buena experiencia, este, estuve cantando ahí algunas canciones, dos canciones de él. Y claro, estamos viendo imágenes de ese viaje en España, ¿no? Sí. Qué privilegio, la verdad. Quisieron hacer, quieren hacer profeta en su tierra a Joaquín Sabina, que es donde nació él en Úbeda. El concierto, certamen, se llevó a cabo en Úbeda, ¿no? Y pues me fue bien, y fui de los seis finalistas, de entre bastantes que concursaron, fui a representar a México y, bueno, me vengo satisfecho para acá, a Coahuila y a México. ¿Y tú eres tan de Joaquín Sabina? Sí, pero digo, yo ya no acostumbro casi a tocar covers, pero en este evento que se dio la oportunidad, pues, este, sí, la verdad, sí, sí decidí eso. Bueno, y aparte que no es la, o sea, es Madrid, pero has estado por alrededor de muchas partes del mundo, ¿no? Pues, ahí vamos, el año pasado sí, sí me desbalagueo, no sé cómo se diga, sí me, sí, este, sí me, me gustó, estuve por Chile, Perú, Argentina y Uruguay. Este, realmente donde hubo actividad artística fue en los, en los primeros tres países, ¿no? Que mencioné, Argentina, Chile, Perú, con el pretexto de una invitación a un encuentro de escritores, que es en Lima, que por cierto me acaban de invitar y es en octubre, pero no sé por qué me acaban de invitar, si apenas es en octubre. Claro, octubre, entonces, sí, pues ya no fui, ¿no? ¿Por qué me dices tan pronto, tan, tan rap, tan, tan, a las carreras? A Perú. A Perú. No, yo creo que hay que tomarse un pequeño descanso y, 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 y empezar a, a darle, darle duro, como dicen en, en, con mi, con mi nueva banda de rock, que pronto, que pronto tendrán noticias, ¿no? A la par de, de mi actividad como, como solista también y mis discos y todo eso. ¿Ya piensas cómo compaginar estas dos partes? Sí, pero darle prioridad más a mi nueva banda de rock. Ok. Este, digamos, mis discos siempre van a estar disponibles a la venta, este, en iTunes y en varias, eh, tiendas digitales, pero, pues, también con mi nueva banda de rock, que se llama Delcy, que por ahí andan, ahí a lo mejor viéndome, y si no me están viendo lo van a ver. Porque. Pero lo voy a poner. Pero lo voy a poner. Pero lo voy a poner. Mira, lo estoy, lo estoy mencionando, ¿no? Claro. Oye, pues qué interesante, ¿no? Sí. Oye, pero yo tengo una gran duda, ¿cómo llegaste a hacer eso? O sea, ¿cómo llegaste a darle la vuelta al mundo tocando covers de Joaquín Sabina? O sea, la verdad, ¿cuál es tu recorrido? ¿Qué se necesita hacer para todos los que nos ven? Es decir, ¿cómo este chavo ya recorrió medio continente? A ver, que alguien me explique. Oye, ¿qué es lo que se necesita, qué es lo que hiciste para llegar ahí? Lo que se necesita es, eh, voluntad, se necesita, eh, paciencia, se necesita perseverancia, y un poquito de talento. Y un poquito. Poquito, poquito. O sea, todo lo demás es voluntad, pero es poquito de talento. Voluntad y, ¿no? Y más que nada que te guste, ¿no? Que sea lo que te apasiona. Sí, pues, sí, sí, realmente es a lo que me, a lo que me dedico. Creo que no puedo dedicarme a otra cosa que no sea la literatura o algo relacionado con las artes o la música, ¿no? Y, por ejemplo, ¿estudiaste o simplemente se te da? Se me da, pero también estudio de vez en cuando. De vez en cuando. ¿Cuántas lugares? Clases de canto, que las he retomado, este, por los asuntos de la respiración y todo eso, eh, también, bueno, estuve estudiando, o sea, deserté de la carrera de, de actuación, en la licenciatura en Casa Azul, estuve también, eh, no soy un, un, un hombre de, de muchas, de mucha escuela, demasiado disciplinado y todo, pero finalmente tengo mi, tengo mi método como autodidacta y obviamente no me gusta quedarme, o sea, no me gusta quedarme siempre donde estoy, siempre me gusta ir avanzando y tener, digamos, eh, cada vez, tú, como se dice, que todos los seres humanos somos perfectibles, ¿no? Nunca vamos a poder ser perfectos, pero vamos a poder mejorar, ir mejorando, ¿no? No, no, no conformarte, ¿no? Porque si, si te conformas, a mis 25 años, por ejemplo, pues, no, todavía no, ¿no? Te queda mucho, ¿no? Te queda muchísimo por explorar, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, ¿y Pablo Aldaco? ¿Cómo le surge? Porque ya nos contaste un poquito de, eh, pues, que has estudiado un poco de música, actuación, parte del talento y parte de todo lo que trae, ¿no? ¿Cómo surge? O sea, ¿cómo de repente se paró Pablo Aldaco y dijo, quiero ser músico? ¿O cómo, cómo se fue dando? Porque empezaste muy chico, ¿no? Ese, sí, es muy, se me vio muy natural, desde que estaba, desde que tenía 10 años, más o menos, fue mi debut así como cantante. En la escuela, en la, en la primaria, ¿no? Ay, yo me lo imagino todo pequeño. Yo me acuerdo que canté una canción que se llama La Fuerza de la Sangre, que salía en una telenovela. Síguete nomás. Yo me acuerdo, no me acuerdo. Desde ahí el dote dramático. Yo creo que salía, creo que, creo, creo que salía en, en confidente de secundaria, algo así, no, no me acuerdo. Pero una buena, muy buena canción. Hay una que se llama La Fuerza de la Sangre, que creo que es de José José, o la canta José José, pero esa no es. La cantaba Flavio César y la cantaba Charlie, que ya están súper olvidados, o sea, no sé dónde estén. Donde quiera que estén, bueno. Donde quiera que estén, un saludo. Este, pero canté La Fuerza de la Sangre, ¿no? Y ahí fue como mi debut. Y ahí, lo padre de ahí era que cuando cantaba en la escuela, juntaban a, es una escuela muy grande, ¿no? Todavía está en la escuela. Y entonces sacaban a todos los niños, y bueno, ahí fue mi debut. Después, comencé a cantar en una banda de rock, de, también en la misma escuela. Cantábamos rock and roll, etcétera. Hacíamos giras por, por Sonora. Yo soy de Hermosillo. Vivo en la Ciudad de México desde hace seis años. Este, pero bueno. Así, así. Y ya después, bueno, formé otro grupo de rock, grabamos un disco, y después empecé a grabar como solista. Y pues aquí estoy. Definitivamente, pero en ese programa es todo un de vago. De vago, de vago. Ya reconoce a todo el país, recorrido, ciudades, todo. Cuéntales, Wicho, que he dormido mucho desde que llegué. Yo creo que estoy descargando. Sí, claro, o sea, si lo veas fresco como un lecho, ¿ves por qué? Es que, ¿no? Dormí otros días seguidos para poder estar aquí. Llegué a Saltillo, obviamente con mucho ánimo. Claro. Estuve en una boda con aquí, con mi corazoncito que me está viendo. Saluda, el corazoncito. El corazoncito que está aquí. Está ahí tomando falta. La musa, la musa. La musa. No, nada más la musa. Y... ¿De qué estamos hablando? De que llegaste con muchas pilas. Sí. No, llegué y yo creo que fue como el estrés a lo mejor de todo el viaje así. Sí, pero bueno, ya. Pero sí, la verdad, aquí está Londra de testigo y tú estás de testigo que me la he llevado dormido mucho, pero es como para descansar también. Claro, hay que reponer el cuerpo, ¿no? Cargar, cargar las pilas. Cargar pilas, sí, porque... Sí, porque muy importante. A parte que no paras, ¿no? No, eso es importante. O sea, aparte no paras, ¿no? O sea, estás aquí y allá siempre como un cierto de la mente, ¿no? Sí. ¿O no? Sí, la verdad es que si yo no me ocupo me voy para abajo. Yo soy de las personas que me gusta estar de alguna manera, por ejemplo, en un programa de televisión, tomando un café, leyendo algo. Y si no me ocupo, pues no me... Te vas para abajo. Me voy un poco para abajo. ¿Y qué hay de ti? Después de hoy, de estar en el super programa de De Vagos, ¿qué va a hacer Pablo Aldaco? ¿Qué voy a hacer? Pues... Dormir. Dormir. Dormir menos, dejar de descansar del viaje porque ya estoy bien. Recuerda que el cambio de horario en España se influye y para acostumbrarte, sí, unos días. No, ensayar con mi nueva banda de rock porque estamos poniéndonos de meta ya tener las seis canciones bien ensayadas para lanzar nuestro primer disco. Y bueno, seguir difundiendo. Yo los invito a que en las redes sociales me sigan como Pablo Aldaco, en Twitter y en Facebook. ¿Y ahí están apareciendo ya el Twitter y el...? Mis tres discos están a la venta en iTunes y en todas las tiendas digitales. Y aquí los buscan como Pablo Aldaco. Todo. Y tu banda, pero tu banda está en el DF, ¿verdad? Sí, mi banda ahorita, digamos, estamos en proceso de creatividad, de creación de canciones y de perfeccionarnos bien para entrar al estudio. ¡Wow! Para entrar al estudio y grabar las primeras rolas del disco. Yo decidí formar una banda de rock porque sí estaba como empezando a tener una vida bastante sedentaria, ¿no? Entonces ya dije, bueno, voy a hacer un grupo para socializar un poco más. Para salir un poco de los libros, para salir un poco de la cueva de mi casa. Y para, bueno, conocer más gente y para divertirme también con otra gente, ¿no? Porque lo más importante en la sociedad es reunirte con tus amigos y la amistad. Y todo eso es un motor muy importante para todo ser humano. No puedes solamente convivir contigo mismo, que es muy bueno, y con tu soledad, sino que también es muy bueno convivir como lo estamos haciendo nosotros. Como encontrar un punto medio, ¿no? Exacto. Algo que, bueno, hace rato te dije que te iba a preguntar porque sí es muy interesante. A lo largo de lo que llevas, pues, de los 10 a los 25, ¿qué son ya? 15 años, ¿no? 15 años. 15 años. Super joven. O sea, que sigo siendo, soy un adolescente todavía. Claro, hay que ser una pachanga, ¿no? Chambelanes y todo. Bueno, chambelangas y lo que haya, ¿no? Quien se apunte. Quien se apunte. Pero una pregunta que es como un poco ya, en estos 15 años de trayectoria, 15 años de estar tocando, cantando, componiendo y eso, imagino que hay que tener un montón de anécdotas, ¿no? Pero si por un momento vergonzoso o un momento interesante que nos quieras contar. Una vez cuando canté el himno nacional, la... Se terminó. No, que si te olvides, es mucho menos vergonzoso, ¿no? Se me salió un gallo. Pero aquí la cosa es que todo el mundo lo notó. Entonces era, hey, miren, en la mañana se te salió un gallo. Obviamente por eso es importante vocalizar. Pero era en las 7 de la mañana, imagínate. No, si a las 7 de la mañana, bueno. Ni los gallos, por favor. Ni los gallos están vocalizando. Entonces el otro día me estabas diciendo, oye, ¿cómo a las 7 de la mañana con este frío los niños van a la escuela, no? De pronto como que deberían de recorrer un poco el horario. Para la Secretaría de Educación Pública, por favor, que me esté escuchando. Háganos caso. Háganos caso. Y algún otro momento, así que dirás, qué divertido, que te haya sorprendido. Cantar en el Auditorio Nacional. ¡Guau! Una vez canté en el Auditorio Nacional junto a otros cantantes. Fue un evento del INJUVE, del Instituto de la Juventud, del DF. Pero aquí lo más importante es que creo que es el segundo teatro, no teatro, sino segundo foro así grande, recinto más grande del mundo. Fíjate. Eran, bueno, no estaba completamente lleno porque la gente cuando comencé a cantar o cuando comenzamos a cantar estaba como entrando, digamos. Pero sí eran como unas 5 mil, 6 mil personas. No, bueno. No, ya con eso es suficiente. Y era así, la verdad, fue así como bien emocionante y bien... Me imagino, súper experiencia. Esa sí fue muy emocionante. ¿No te temblaban las piernas? ¿Son esos carajos? No, simplemente me quise desplayar y me desplayé y canté e hice todo lo mejor posible. Lástima que no haya una grabación de eso porque creo que no dejaban entrar a cámara. Bueno, dentro de poco, ¿no? Habrá como el Pablo Aldaco en el Auditorio. Va a regresar al Auditorio, eso ténganlo por seguro. Tenemos chorros de experiencias que les va a contar Pablo. Sí, sí, sí. Pero vamos a un corte. Está así chiquitito. No se muevan. No se muevan. No se muevan. Ahí van a estar sentados. Espérenos, estamos en su programa. De vagos. Volvemos. Lo primero que quise fue marcharme bien lejos. En el álbum de cromos. De la resignación pegábamos los niños que odiaban los espejos, guantes de Rita High, calles de Nueva York. Apenas vi que un ojo me guiñaba la vida, le pedí que a su antojo dispusiera de mí. Ella me dio las llave, ella me dio las llaves de la ciudad prohibida, yo todo lo que tengo es nada, se lo di. Y así crecí volando, y volé tan deprisa, que hasta mi propia sombra, de vista me pereció. Para borrar mis huellas, destrocé mi camisa, confundí con estrellas, las luces de neón. Y se trampas al poker. Y se trampas al poker, defraude a mis amigos. Y se trampas al poker. 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 Lo que sé del pecado, lo tuve que buscar. Como un ladrón debajo de la falda de alguna, de cuyo nombre ahora, no me quiero acordar. Así que de momento, nada de adiós muchachos, me duermo en los entierros de mi generación. Cada noche me invento, todavía me emborracho, tan joven y tan viejo. Como un ladrón. Estoy... Hace mucho tiempo. Gracias. Pregúntale. Pregúntale. Pues estamos de vuelta aquí en Suprame de Vagos, felices con esta artista tan internacional. No, sí, con este método nuevo autodidacta rebelde que nos tiende a todos súper picados. No, sí, no sé, aquí fascinamos. Antes del corte, bueno, en el corte, durante el corte, mientras veíamos el video de Pablo en España, pues, sirve más preguntas, ¿no? Claro. Hijo, le está súper interesante esta plática. Yo le estaba diciendo, ¿qué tal si yo quiero ir al concurso en España? O sea, yo quiero, me subo un avión, voy y me presento y me dice, no, no es así, o sea, está poco, dale suave. Sí, no, no, hace un poco de talento, pero es un poco de talento, pero un poco. No, ya no llevo ese poco. Hubo una selección, o sea, fue un concurso, hubo una selección, participamos alrededor de veintiocho, y seis quedamos, este, como finalistas, hubo seis finalistas solamente, y por eso tomé el avión. Te tocó suerte. Sí, sí, sí. Y tal. No, y la experiencia ya me imagino que es increíble, ¿no? La gente. Sí, claro. Desafortunadamente, Joaquín Sabina no pudo estar en el concurso, pero sí lanzó un mensaje al principio del concierto certamen, perdón, este concurso certamen, lanzó un mensaje, este, pues, saludando a, lamentándose de no poder estar ahí porque sigue en una gira por Latinoamérica, de hecho están en Argentina, terminó en Uruguay, pero sin embargo le velamos una placa en la casa donde nació él, los seis finalistas. Bueno, conocí a su hermano, conocí a sus sobrinos que estuvieron ahí, conocí a, a mucha gente a llegar a él, entonces, pues, fue muy emotivo, eh, no sé, todos nosotros, todos nosotros tenemos, eh, invariablemente, me imagino tú, 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 todos tenemos una persona que admiramos, un artista que admiramos, una figura pública, y no sé, imagínate estar en casa, en la casa, en la casa donde nació y develaron la placa, este, ser uno, ser uno de los, de los seis afortunados que develamos la placa, imagínate, yo estaba muy emocionado. ¿Qué sentías? O sea, por tu mente, ¿qué pasaba en esos momentos? Pues, no sé, fue algo como muy mágico, muy... ¿Lloraste? Estoy a punto, pero no. ¿Te aguantas como los machos de Sonora? Eh, no, no mucho, pero... No mucho. Esto está ya lento y oscuro, ah, no, pero no, no lo dije, simplemente sí, 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 fue muy, 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 muy emotivo para mí. Sí, es impresionante, pues, es imponente estar en un lugar de alguien a quien, como tú mencionas, pues, representa, pues, una figura grande para ti, pues qué emociones pueden hacer. Imagínate, es como si tú fueras a mi casa, o sea, lloran la emoción de ver. Sí, claro, después de estrapear y barrar. No, pues qué padre, y bueno, ¿y en qué te inspiras? O sea, ¿qué es lo que hace que o sea, dime, bueno, cada canción, pues una canción es una historia, ¿no? Claro. ¿Hay algo en especial, un momento en especial en donde compongas o es más como espontáneo? Cuando me surgen las ganas de componer, es cuando hago las canciones casi siempre de un tiro, así, rápido, y a veces, hay veces en que digo, pues ponte a componer, ¿no? Más, un poco más, pero bueno, ¿en qué me inspiro? Digamos que en los cuatro elementos. Wow. Me inspiro en los cuatro elementos, me inspiro en los sueños, en los deseos de las personas, en los deseos del ser humano, en todo eso. Y últimamente, sí, mis canciones las he querido hacer más un poco menos abstractas en la letra. Ok. Porque quizás estoy viviendo una etapa de mi vida un poco más, más concreta, más racional. Emocional también, ¿no? Pero sí vivencias, este, sentimientos y mensajes también, ¿no? Últimamente canciones, mis canciones hablan más de lo bueno que de lo malo, por ejemplo, ¿no? Wow. Y bueno. Y eso también habla como de una evolución en ti, ¿no? Sí, una evolución, ¿no? Porque luego uno se quiere el pesimista y todo, aunque dicen que las canciones melancólicas son las más bonitas que puede haber. Sí, claro, por supuesto. Incluso se dice que las canciones más tristes son las más hermosas que pueda existir. Eso, eso se dice. ¿Y en tu caso aplica así? De pronto escuchas una canción alegre y dices ¡Ah, caray, yo no estaba tan contento en ese momento! Me gustan las canciones alegres también, pero me gustan más las canciones que sí, rayan así un poco en la melancolía y todo, pero que, sin embargo, las disfrutas, ¿no? Al final de cuentas, pues lo que escribes es un reflejo de ti mismo. Sí, desde luego. Del momento en el que viviste, o sea, se podría hacer una recopilación de tus canciones y decir, bueno, estaba triste, estaba melancólico, estaba súper feliz, tuvo un problema grave. ¿Se podría hacer un recuento de tu vida solamente escuchando tu música? Sí. ¿Concierto así? Sí, y además de que son experiencias propias o vivencias propias, obviamente la libre interpretación de los demás, ¿no? Y también reconocerse en el otro, ¿no? Claro. Que algún fan o algo se puede reconocer en lo que uno escribe, ¿no? Porque... Yo sé que esta pregunta que te voy a hacer es como muy injusta porque si a mí me lo preguntara, también patinaría, ¿no? ¿De todas las canciones hay alguna que sea así como tu favorita? Yo sé que es injusto, ¿no? Porque de pronto es como... A ver. Todas han significado algo, pero hay alguna que dices, no, esta en especial, híjole. La que se llama Alondra, va a decir. Alondra. Alondra. Buena abuela, ¿no? Yo creo que... Yo creo que es difícil la pregunta. Es bastante difícil. No, yo sé. Pero hay una que me gusta mucho que se llama Labios. Labios. ¿Tuya? Sí. ¿Y por qué es como tan significativa o qué? Empieza, dice, besar tus labios es como besar un sueño. Entonces, así como que me enfoco más en el amor. Por ejemplo, en la cuestión del amor, no todo es hacer el amor, sino todo lo que conlleva antes. Sí, claro. O aunque no se concrete, ¿no? Digamos, las caricias. Yo soy, no sé, no soy cursi, pero sí soy romántico. Y, por ejemplo, en esa canción hablo acerca de las caricias, de la ternura, por ejemplo. Labios se llama. Labios. ¿Y está en YouTube? Sí. Pueden encontrar muchas ahí. Sí, Labios. De verdad, yo, bueno, tuve la fortuna de conocerte en este viaje a Cuba. Y últimamente, bueno, sí ha habido como más contacto, ¿no? Claro. Este último mes, ¿no? Pero, bueno, me acuerdo que me regalas un CD y sí me gustó. Sí, me acuerdo que te regalé ya. En La Habana. Exactamente. En el aeropuerto, ¿no? No, no fue en el aeropuerto. Sí, fue en un lugar de... ¿Quién sabe dónde? Bueno, ya hay mucha gente. Pero fue en Cuba. Ajá, aquí en Santiago, fuera. Y es eso, ¿no? O sea, de pronto sí, súper búsquelo en YouTube, porque yo creo que sí, lo que vimos ahorita es como solo un poquito, una probadita. Una probadita, ¿cómo dice? De todo ese talento que tienes, ¿no? Entonces, busquen labios y imagínate que alguien te diga, besar tus labios es como... Besar un sueño. Besar un sueño. Ya, yo soy un cabrador, lo voy a repetir. Todo el día lo voy a repetir. O sea, ya hasta para sacar frases choneras, ¿no? Así de que con esta frase la encantas. Sí, claro. Y de fans, ¿qué tal? ¿Has tenido alguna experiencia así interesante con fans? Pues, sí, no, por supuesto, claro, ya. Ah, ya lo pusqué nerviosos. Ya sé, tu cara... ¿Y Alonta con un cuchillo aquí es como una de cámaras? Sí, 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 he tenido experiencia. Ay, cóntanos una. Pero, o sea, hay niños viendo el programa. No se preocupen. Nah, este, hubo una vez en la que yo estaba cantando y de pronto... A mí siempre me han gustado las mujeres lanzadas, ¿no? Ah, siempre me han gustado las mujeres lanzadas. Terminé de cantar y entonces la chica se me acercó y me dijo que me encantas, ta, 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 ta. Y luego nos fuimos a platicar por ahí afuera. ¿Plática? Sí. ¿Cómo crees? Claro, claro. Oye, pues es que los fans son de donde él... Vive, claro, es tu trabajo, vamos, no es... Sí, porque aparte, ¿estás de acuerdo que, bueno, por mucho que digan, no, es que... Siempre cuento que alguien llegue y te... O sea, como que te reconozca, ¿no? Te vas a quedar en una alondra. Te está aquí acuchillando. Ya sé, ya sé, aquí le están viendo. Aquí a mirar. No, no está. Pero está padre, ¿no? Está padre que... Ay, ¿dónde está? Es que estaba por acá y luego se movió para allá. Pues por allá, y yo se fue, ¿no? Hasta solo fuerte. Y yo se fue, me voy a tener que ir caminando. Ah, no. Pero, ¿y qué sientes? Por ejemplo, cuando ves la respuesta de los fans, así, en general, como... ¿Cuál es como...? Pues es una reciprocidad que se da. Es como decir, si me están aplaudiendo, sinceramente, es porque funcionó. Si no aplaudieron tanto, a lo mejor funcionó y estuve en el lugar equivocado. Porque tú sabes que somos siete mil millones. Cada vez somos más, cada vez es más difícil complacer a la mayoría o a todos. Y, por ejemplo, esto es una pregunta como más a Pablo, el niño, ¿no? Ah, de 10 años, el que... O sea, si se veía... ¿Tú crees que ahorita Pablito, de 10 años, se veía en 15 años más, donde estás ahorita? Algo así. Lo que pasa es que de niño era muy frívolo y yo quería salir en telenovelas de Televisa, imagínate. ¿Cántasela de un confidente secundario o no? Sí, creo que sí. Un confidente secundario, cuando a lo mejor las telenovelas no eran tan como ahora, ¿no? Tenían un poco más de calidad. Y tenía el sueño de ser conocido así como a los 10, 11 años, así de niño cantando. Martín Rica. No, de hecho, como Valtor Ruiz. Yo una vez entrevisté a Martín Rica cuando era columnista de un periódico. Entrevisté a Martín Rica, pero bueno, Dios mío. ¿Cómo pude haber venido a ser Martín Rica? No, ya después ya me situé más, empecé a conocer más el rock clásico, la historia de los artistas. Su biografía de rock, de los cantantes de rock, de todo eso. Y bueno, ahora, pues sí, sí estoy en donde quería estar más o menos, pero no exactamente. Pero falta, ¿no? Sí, claro, todavía falta. Todavía falta. De niños, los demás tocaban la guitarra, yo solamente cantaba y había otra chava que hacía las segundas voces, ¿no? Después, a los 13 años, como que ya saliendo de la primaria, ya como rumbo a la adolescencia, como que dije, como que dije, tengo ganas de tocar la guitarra, ¿se va a difícil? Porque se me hacía difícil. Y le preguntaba a mis amigos, a ver, ¿cuál es do? Ya tocaba el do. ¿Y cuál es mi? Ah, está fácil, es mi. ¿Y cuál es la? Entonces ya como que me salía poquitos tonos y con esos poquitos tonos empezaba ya como a tocar un poco de covers. Era de los hombres G, de ese tipo de grupos, ¿no? Los apps son, este, enanitos verdes, todo eso, ¿no? Y ya después, ya después tuve clases, empecé con un poco de clases y ya empecé a tocar la guitarra y a poder componer en la guitarra. Y ahorita ya la guitarra. Ahorita la guitarra, sí. Aunque de pronto, por ejemplo, en el grupo de rock, que el concepto es de rock alternativo, rock pop alternativo, digamos. Sí toco la guitarra, pero me gusta mucho alternar, tocar con la guitarra y luego de pronto quitarmela para cantar, mientras también el grupo toca, porque me gusta mucho. Me gusta el espectáculo también, me gusta caminar, me gusta... ¡Ay, qué bonito! ¡Qué cumpleaños de ella! ¡Ah, mira! ¡Felicidades, muchas! ¡Qué sorpresa! ¡Venga! ¡Mordidas! ¡Mordidas, pero no en el fuego, eh! Porque imagínate. ¿Y el dedo? Sí. ¿Qué es el dedo? El dedo de mí, pues, te... Se ve muy rico, pues, te... Sí, te ve las mañanitas. ¿Quién era ahí? ¡Uno, dos, tres! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy posee tu cumpleaños, te las cantamos a ti. ¡Despierre! No olvides, ya no es. No, pero hay que pedir un deseo. No, pero primero paga la vela. El deseo, el deseo por el programa, por... Por mis cumpleaños. Por mis veintiún primaveras. Veintiún primaveras. Ah, para, 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 para que conozcan rápidamente a... No me pierdo la mano. El anillo. Ahí. Ahí vamos, entonces, te quemas. Entonces, venga. Ahí va, el deseo. Por mí y por todos ustedes. Gracias. ¡Bravo! Gracias, ya. ¿Te volvamos, familia? Ahora sí, mordida. Sí, mordida, ¿no? Es una mordida. Nadie. Eres bien mala persona. Te embarro un poquito. Te veo las negras intención. Sí, mejor embarro un poquito. Te embarro y la mordida. No, no, no. La mordida, ¿no? Promete no empujar. Mordida, mordida. Sí, no la empujes porque luego no alcanzamos todo. No te empujo. Una mordidita pequeña. Bueno, le, le, le. Y te embarro del este, ¿no? No, no, mejor, mejor me muerdo. Pero no me vayas a empujar. No te empujes y te embarro del este, ¿va? Vale. Sobos. Mordida. Ay, ahorita se manchó. Con la disproducción, nos llevan a presentar las partidas. Que vengan por el pastel. Se ve exquisito esto, ¿eh? La verdad es que se ve. Yo dije, ya me trajeron pastel. Qué importante me siento, iba a decir. No, y súper padre, ¿no? Que el anillo se vea así. El anillo, claro. Inspira ahí un poco. Gracias, gracias. Se hace que nos consientan un chorro. Sí, son muy buenos. Padre, felicidades. Hoy, hoy es tu cumpleaños. Mañana. Mañana, bueno. Pero como mañana no van a estar con nosotros, ni yo con ustedes, pues aprovecharon la ocasión. Pero es el mes de tu cumpleaños. Claro, mañana se termina el mejor mes del mundo, no es por nada. Mañana. ¿No? Mañana es 30. Dios mío, mañana se acaba. Dios. Mañana se acaba. Ya va a ser Navidad. Como que no se dieron cuenta. Mañana se les acaba el mes. Los que no hicieron todo lo que tenían que hacer, háganlo porque solo queda el martes. Es el mejor día para... Se está acabando el año, Dios mío, mi vida. Se está muriendo el año. Muchísimas gracias por sus atenciones. Qué bueno que pudieron compartir eso. ¿Hasta que me llevo pastel? Claro. ¿Ajustamente, da? Agustamente. Agustamente, como mucho lo hace. No sé cómo él me va a enseñar cómo. Agustamente. Hablamos ya, ahorita que platicamos de que ya se está acabando el año. ¿Qué planes hay para el 2015 con Pablo Aldaco? A ver, ya a tener el disco de mi grupo. Ya el que será en este caso tu cuarto disco, ¿no? Pues. Y el primero como grupo, ¿no? Como va. El primero como grupo. Tenía una banda que se llamaba Zona también. No, seguir con esto y cantar en varias partes. De países que no conozco todavía, de Latinoamérica, por ejemplo. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, me gustaría mucho Colombia, por ejemplo. Me gustaría, no sé, Guatemala, Ecuador, por ejemplo. Cosas así, ¿no? Sería muy padre. Ay, ¿sabes qué? Este programa lo ven mucho en Argentina. O sea, no se quieran mandar saludos a Argentina. Sí, en diciembre voy a Argentina. Ahí, ten súper al pendiente. Así que, ahí me atendrán que soportar. Colombia, pónganse las pilas porque, de verdad, este se nos va a las nubes y ahorita para alcanzarlo. Colombia, Dios. Solicítenlo. No, por supuesto que no. Y, bueno, pues, tenemos súper al pendiente. En otro viaje por acá vuelvas a estar con nosotros porque, de verdad, es un placer. Es un placer. Muchas gracias. Tener un artista como tú. Muchas gracias a todos. No, no, al contrario. Por tu exclusividad. Sí, claro. Lo máximo. Pues, se nos sobra el tiempo, Pablo. Pero estaremos súper al pendiente tuyo. Cualquier cosa, este, material que tengas o... De acuerdo, todo. Lo pasaremos y, pues, éxito. Muchas gracias. Éxito a todos también. Y, bueno, pues, seguimos al pendiente. No se te dan la próxima semana, Suprema de Vagos. A la misma hora, en el mismo canal. Y con las nuevas personas. Bueno, su chico, papá. Y el chico tan guapo que se quita. Sí, bueno. ¿Ciro soltero? Venga, míralo. Se está cerrando, fans. Por favor, a todos los chicos. Y tienen la suerte de Pablo, ¿no? Mandan una solicitud para llevarse, a ver si un rifa sale. Sí, ya, por favor. Con su querido compañero. O fans. Fans, aprendan de los fans de Pablo. O sea, que alguien me diga, me gustan mucho y... A ver, ¿qué pasa? Ya, ¿cómo nos tocamos? No, no le da caso. De verdad los invitamos a que sigan viendo su programa. Que nos hagan sus comentarios. Cualquier cosa que ustedes necesiten. Sí. Que participen tanto en actividades musicales como en las actividades que les presentamos en el otro bloque, humanitarias y de servicio social. Estamos a su disposición. Este programa es de ustedes. Así es. Y para ustedes estamos a su servicio. Los esperamos el próximo lunes a las 5 p.m. En el mismo canal, en su programa de Vagos. Somos suyos. Gracias. Gracias. Y damos.